Hola, hoy os quería compartir una historia de iluminación. Iluminación de uno de mis deportistas que acabo de vivir hoy hace nada, una hora, un par de horas y he estado con él. Y me ha hecho recordar que tenía que grabar este vídeo y está relacionado con la gestión del esfuerzo y estar en la zona óptima, estar en la zona óptima de rendimiento, ese flow, ese fluir. Y como cuando estamos muy cansados, es un momento que puede ser muy interesante para llegar a esa zona óptima. Y aunque no sea del todo, sí poder practicar algunas de las cosas que ocurren cuando estamos durante la zona óptima. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de los deportistas generalmente están muy tensos, sobre todo los deportistas amateurs o los deportistas iniciados. Cuando están practicando su deporte, empiezan a tensar más músculos que los que deberíamos. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues evidentemente practicando técnicas de relajación, de meditación, de respiración, siendo más consciente de tu cuerpo. Pero si no haces una práctica muy potente, te puede costar mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta persona estaba muy cansada haciendo una actividad deportiva, en este caso badminton, y cuando tenía tal cansancio, lo que ha hecho es decir, o uno de dos, o ahorro energía o no me voy a poder mover, no voy a poder ni siquiera acabar el partido en este caso. Y lo que ha hecho ha sido empezar a relajar todos los músculos que no utilizaba. Y al relajar todos los músculos que no utilizaba, han pasado dos cosas. Primero, que se ha empezado a relajar, con lo cual su nivel de activación ha bajado y ha sido capaz de focalizarse más en los aspectos importantes. Y este ahorro energía ha hecho que al ahorrar energía, pues ya seas capaz de mantener ahí el nivel sin sobrepasarte, sin sobrepasar tu nivel de activación, tanto física como mental, y empezar a hacer esa gestión eficiente de la energía. Y la segunda cosa importante es la mejora de la coordinación. Porque cuando tú ahorras energía y tus músculos se relajan, y ya solo los usas para aquellas acciones precisas de tu deporte, de repente tienes mayor coordinación, mayor control motor. Y justamente eso, que a lo mejor tienes que ser más consciente para hacerlo, de repente te sale solo. En este caso, pues dar un golpe de badminton. Pero en todos los deportes es lo mismo. Así que ya sabéis, dos cosas que puedes practicar. Cuando estás en un ejercicio intenso, practicar esa relajación. Y esa relajación, ver cómo te lleva a un mayor control y a una gestión más eficiente de la energía. Y esas dos variables te van a hacer que estés más en la zona. Son dos de ellas. Pues ya sabéis, practicar vuestro deporte cansado e intentar relajar los músculos que no uséis. Y ver si la coordinación mejora pese a estar reventados, que era el caso de este chico. Que pese a estar reventado, ha tenido una iluminación y ha dicho, yo nunca he conseguido estar relajado. Pues ahora, del cansancio que tenía, he dicho, o relajo los músculos o no puedo. Pues ha conseguido relajar los músculos y se ha dado cuenta, después de que jugaba mejor. Y que hacía todos los movimientos mucho más precisos. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho reflexionar. Y lo apliquéis en vuestra práctica deportiva. Nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabes, si te quieres suscribir al canal, pues suscríbete abajo. Si quieres una sesión de coaching deportivo conmigo, pues búscame en la web. Escríbeme. Y... Agur Yogur.